¡Hola, chavales! ¡Hola, chavales! No lo he visto. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Están agalvanados, ¿eh? Hace mucho calor. Hace mucho calor para jugar, tío. ¿Te refiero jugar dos diez grados? Sí, sí, que es dos. ... ... ... ... Gracias. Mejor no estar atentos, ¿eh? Venga, muy bien. Venga, va, Bosco, va. Venga, la siguiente. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Está caída mía. Venga. Pau ho. Venga Venga. Álbaro, por detrás amarito, Álbaro por detrás. La del Milan Sí, les entrenan Bosco dos días a la semana Entrena con ellos En el cole Porque tienen concertado con Munabe Sí Oye, muy buenos Los entrenadores que van Pues tenemos entrenamientos Alucinantes Estaban 50 pavos mensuales Lo que no tienen los chavales Claro Sí, pero nivel Tienen una proyección De que Ahí está Qué buena, Issei Venga, ahí Venga, Issei Chau Qué buena Buena Iker, buena Venga Bosco, va, venga fuerte Venga, venga fuerte Venga, venga fuerte Venga fuerte ¡Qué bueno! ¡Bien pegado! Bueno, salimos por hoy tarde por aquí, y por hoy sabe, ¿no? Saliendo a las 9 de la mañana, en unos chicos que... ¡Aguántale bien! ¡Perfecto! ¡Fíjale! ¡Ahora! ¿Qué te pareces? ¡Por fuera! ¡Papazol! 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 ¡Papazol, ¿vale? No, a la donde... ¡Papazol! 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 Pues estuvimos, estuvimos en parleritas... ¡Usted! ¡Me quedo, mi mente! 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 Medio, está solo, bueno. ¡Bien, Alvarito! ¡Buena ayuda, bien, perfecto! ¡Me quedo, mi mente! ¡Y Rodríguez! ¡Y Rodríguez! ¡Uy, qué bueno! ¡Gosco, la raya! ¡Bien! ¡Cuidate eso! ¡BBV también, escarato! ¡BBV! ¡Bien! ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Me quedan... ¡Me quedan los puntos! ¡Casi lo que no pago! ¡Está mal, eh! ¡Sí, no hay ambas! ¡Eh! ¡1900, el hotel... Tienes que pagarlo en el gol de Pum Tienes que pagarlo en el gol Pero... Sí, por ahí Por ahí Ni lo he visto Tranquilo, Alvarito No me da la pena ir a la cultura No, porque ni le tolí No, porque ni le tolí No, porque ni le tolí No, 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 no Buena Buena Es que... Quete estelaría Quírate Bien, bien ¿Qué pasó el año pasado? Qué buena Ahí va, ahí va, aburrido. A ver, claro, esto es lo que se le pide. Ah, bueno, vale. Hay que moverse un poco. Eso no va nada, disfrutar. Qué aplatamiento. A mí me han dicho que está bien el de marinado. Esto también ha 45 minutos de medíscola. Debe estar mejor. El de marinado, a mí me han dicho que es una niñera. A ver, ya estamos. Me han dicho que no hay que mirarlo por la parte de las personas. Estuvo ayer una historia y me pasó una compañera con dos niños. Pues a mí me han dicho que es para estar en puta madre. Pues tú, a mí me han dicho que es para estar en puta madre. Pues tú, a mí me han dicho que es para delante. ¡Ven a él! ¡Ven a él! ¡Ven a él! Está ahí un agua por allí. Una pasada. Es el mejor. Es el mejor de vosotros. No, no, pero están agalvanados enteros, eh. ¡Masco! 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 Siete de este. Diecisiete. Ahí lo tienes Alain ¡Ostras! ¡Venga, va, va! ¡Está bien, va! ¡Venga, Bosco, va! Están doblados, eh Yo es que yo ya voy a hacer sacanarias Si me estuve aquí Ya es muy caro Claro, Naya ya paga Y la verdad es que se daña Pero el chulo es el avión Además, solo dos cambios hoy Está cansado Nosotros nos habíamos tirado Porque estaban mal las tarifas Yo pagué 153 En 18 días Y ahí no la pagó Pero porque estaban mal las tarifas Estaban mal No, no, no Estaban mal Porque estaban mal puestas En el té Y las tarifas ¿Cómo mal? Buenas, Río La mano Joder, va, diga Los demás Tienen campo del jugo Tienen pista de faddle Tienen pista de serina Por culo Gracias Una sala de máquinas Y el todo y culo La verdad que hoy No estamos jugando ni a tablas, eh Me ha venido un rato al principio Son sonreiendo, eh Kenneth, salte ahí Ven aquí, Kenneth Ven, ven Ya estamos ¿En Corral? ¿En Corral? ¿Por qué no ha ganado la camiseta? Joder, no ven Ya, ya, ya Yo compré Venga, yo compré Venga, Aylara Yo vi caminando Ven De potencia De potencia De potencia Ya se creó el camarón Que estuve viendo Están todos flojos, empanados O sea, de verdad, que qué mal Aguanta, aguanta Arriba, oye Buena, la primera, buena es oye Está picado Vale, vale, no le dejes la pelota Ahora se la llevamos Bueno, qué tardes Pachanga Están tres juntos Este es el hombre más feliz ¿No tendría más un poco de tiqui, tiqui, tiqui? Tiqui, tiqui Mucho puede ser, hay que has corrido, has corrido No sé yo, eh No sé yo, eh Uy, le he visto prepararse Aguanta Dale una vuelta y nos vamos Venga Venga, mántate en el autobús Un doel du, eh Sí, si le ha mandado el cinco Lo desquizo Un doel du Sí, pues desquiza solo Ya está Luque Sí ¿Dónde es el torre? Luque, zapata, oye ¿Qué? Bueno, mañana estamos Si no, ¿qué vamos al patador? ¿Algo? Muy bien Ahora, Limes Esta sí Vamos, Alain, Chú Venga, Alain, venga Alain, buena, vamos No pasa nada, cariño, va Bosco ¿Ya ha acabado? Aquí ya ha acabado